Hola a todos, en este video veremos cómo canjear estrellas y recompensas en la app de Starbucks. Si aún no lo has hecho, descarga la aplicación móvil de Starbucks desde la App Store o Google Play Store. Instala la aplicación e inicia sesión con tu cuenta de Starbucks o crea una nueva si aún no la tienes. Las estrellas se obtienen realizando compras con su tarjeta Starbucks registrada o participando en promociones y ofertas específicas. Asegúrese de que sus compras se realizan utilizando la aplicación Starbucks o una tarjeta Starbucks registrada para ganar estrellas. Cuando haya acumulado suficientes estrellas, podrá canjearlas por premios. Abra la aplicación Starbucks y vaya a la sección de premios. Aquí podrás ver tus recompensas disponibles y seguir tu progreso para ganar más. En la sección de recompensas de la aplicación, verás una lista de recompensas disponibles que puedes canjear utilizando tus estrellas. Seleccione la recompensa que desea canjear, como una bebida o comida gratis. Dependiendo de la recompensa, es posible que tengas la opción de personalizar ciertos aspectos, como el tamaño o el sabor. Una vez que haya hecho sus selecciones, confirme el canje para aplicar la recompensa a su próxima compra. Cuando esté listo para canjear su recompensa, simplemente escanee el código de barras en la app de Starbucks en la caja registradora o utilizarla.